¡Madre mía, que hay hermanas! ¡Cada vez mejor! ¡Qué aptitud! Bueno, y seguimos con un grupo que también vienen invitadas de Danza del Vientre. Suben al escenario y un fuerte aplauso para ellas. Suben al escenario y un fuerte aplauso para ellas. Suben al escenario y un fuerte aplauso para ellas. Suben al escenario y un fuerte aplauso para ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!